¡Sagrado! Hace algunos meses comentábamos en los medios que te veíamos muy abajo las carteleras, hoy vives una realidad diferente junto a los Camelos Diablo, en lugares y estelares donde el sagrado tenía que estar. Sí, claro, me siento muy contento, la verdad, honrado y halagado, y el que persiste, pues alcanza la meta, entonces yo sabía y quería una oportunidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias a Dios, se presenta, no como yo la quería, pero a lo mejor sí como la necesitaba, igual que los Camelos Diablo, pues no me importa, no ser la oportunidad individual, que se dé la oportunidad y que estemos los tres juntos arriba viviendo esta gran oportunidad, es lo importante. ¿Qué es lo que busca ensagrar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues esto, consagrarme, buscar un mejor sitio, porque tiempo atrás tenía ese buen sitio, ahorita estoy recuperando con mi segundo aire, y gracias a Dios, pues vamos cada vez estelarizando más, no nomás aquí en la Arena México, Coliseo, sino parte de la República, nos estamos moviendo muy bien ahorita. Llegaste muy joven en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con muchos sueños, ahora vives pues otra parte de la República, como rugby más pleno. Sí, con la experiencia que, tengo ahorita la experiencia que debería haber llegado cuando mi primera vez su aparición en la Arena México. Entonces, es muy grande ahorita, ¿cómo te puedo decir? Es decir, el momento que estoy viviendo ahorita es muy grande, honestamente, porque si yo tuviera esta experiencia que tengo, la haya tenido cuando yo llegué al Consejo Mundial, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué sigue para ensagrar? Pues todo lo que venga, tenemos ahorita el sueño y la meta de conseguir un campeonato mundial de tercias o el nacional, tenemos ahorita la mirada en eso, pero sobre todo que viene ahorita una gran oportunidad, la Leyenda Azul, vamos a participar ahí, tanto yo como los Gemelos Diablo, y tenemos una oportunidad, cualquiera de los tres puede ser el ganador. Pero allá arriba se van a olvidar las alianzas. Exactamente, el chiste es de que la tercia tenga el triunfo, no importa si sea yo o sean ellos. Ahora en lo personal. Pues me gustaría en lo personal, pues ser yo el ganador de este trofeo, o ostentar el campeonato semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Hay un campeonato de peso completo que tiene el hechicero? ¿Estaría en tus metas? También, es un gran elemento, es un gran luchador, y el cual también me gustaría, primero, ver si doy el peso completo, y si no, pues, el semicompleto, pero claro que sí, sería un gran encuentro, porque se conjuntarían dos grandes escuelas. ¿Qué le puedes decir al público que ha seguido el grado de tus diferentes etapas de Lucha Libre? Pues que tengan fe y que tengan la esperanza como yo, y prontamente nos vamos a ver más seguido, ya sea por televisión o en las arenas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias.